Cordial saludo, soy Yuli Silva Zamora, egresada de la Universidad Externado de Colombia de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Maestría en Educación, Modalidad de Investigación desde la Línea de Ciencias Sociales. Actualmente soy líder de la Unidad Sociohumanística de la Universidad Nacional de la Distancia, UNAD, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Realmente son varios campos los que ha permitido, al ser egresada de la maestría, poder fortalecer, entre ellos, no solo desde una línea disciplinar, sino desde un ejercicio investigativo, particularmente, digamos, desde las ciencias sociales se trabajaron algunos elementos de la política pública en procesos de educación que permitieron, potenciaron algunos ejercicios de investigación, pero también potenciaron algunos procesos de publicación, que desde luego es un referente muy importante para nosotros en el ámbito del seguir aprendiendo. Algunos elementos que me hubiese gustado, digamos, conocer desde el inicio y que de pronto también, sumado a la pandemia, pues no se pudieron llevar a cabo. Fueron algunos procesos ya incorporados desde algunos escenarios, como semilleros de investigación, como grupos de investigación. Vamos a fortalecer ese campo desde la casa de la Universidad Externado de Colombia para, desde luego, insistimos, digamos, en ese concepto de potenciar nuevas habilidades, de pronto de reconocer otros espacios. Dentro del Externado, también he participado en algunos proyectos de la facultad y también participé como monitora de unos cursos con el docente Daniel. Entonces, digamos, como que fueron varios espacios los que se promovieron, los que permitieron, los que generaron un fortalecimiento, también no solo desde las dimensiones disciplinares, sino también desde algunos espacios humanos y competencias humanas, más aún cuando estábamos viviendo en un momento muy complejo como la pandemia, entonces sí se potencian algunos escenarios de ese acompañamiento socio-emocional que nos permite, digamos, dar continuidad con nuestros procesos de formación. Entonces, un agradecimiento muy particular, desde luego, a la Facultad de Ciencias de la Educación y a la Casa Externado.